Saludos estimados alumnos, en esta ocasión quiero mostrarles una falla que estamos identificando con el osciloscopio con esta pinza inductiva que por un extremo está conectado a tierra y el otro a nuestro osciloscopio y bueno tenemos esta falla de este vehículo que nos presenta un nisfire en el cilindro número 3 nos presenta una falla y bueno pues podemos ver que aquí tenemos la gráfica del secundario perfectamente definida entonces en este caso este cilindro podemos ver que está funcionando adecuadamente podemos ver que está trabajando correctamente y ahora bueno lo vamos a pasar a otro cable y nuevamente podemos ver que está la gráfica perfectamente definida podemos ver el tiempo de saturación, podemos ver el tiempo de quemado podemos ver el tiempo de la chispa en fin, podemos ver que está trabajando adecuadamente el problema es en el cilindro número 3 cuando pasamos la pinza a este cilindro bueno pues la gráfica ya no es igual quiero que noten como ahí no se alcanza a ver la chispa no se alcanza a ver el pico inductivo no se alcanza a ver el tiempo de quemado entonces bueno pues ahí estamos identificando que posiblemente esté mal la bobina ¿por qué? porque ya cambiamos cables y ya cambiamos bujías entonces las bujías son nuevas y los cables también la bobina es la que no se ha reemplazado entonces la vamos a retirar para hacerle unas mediciones pero aquí con nuestro celoscopio podemos ver que prácticamente no hay chispa o la chispa es muy débil, muy tenue en ese cilindro obviamente también sus contrapartes también están fallando como podemos ver es una bobina de tipo transformador entonces se producen dos chispas una bobina produce dos chispas entonces esta chispa se produce al mismo tiempo que la de allá entonces vamos a checar la de allá vamos a checar esta ahí está y obviamente la gráfica nos va a salir al revés pero finalmente está trabajando bien finalmente la chispa se está produciendo adecuadamente y no hay ningún problema en ese cilindro entonces ahora vamos a pasar la pinza al otro cable ahí está y bueno pues nuevamente podemos ver que está trabajando adecuadamente podemos ver que se ve la chispa se ve el tiempo de quemado pero en este que es el 3 hermano del 6 bueno pues tenemos la misma falla ahí está y bueno vamos a quitar la bobina para ver para inspeccionarla y dar un diagnóstico entonces esta es la ventaja de tener nuestro osciloscopio nuestro osciloscopio con nuestra sonda inductiva con nuestra pinza inductiva para identificar fallos en sistema de secundario y como podemos ver bueno pues la bobina que está fallando es la de la 3 y la 6 la 3 y la 6 y bueno pues el escáner el escáner me está marcando un misfire en el en el cilindro número 3 tenemos el check engine prendido ahí está el check engine prendido nos marca una serie de códigos y aparte bueno pues la camioneta no tiene fuerza y aparte el motor está temblando como que tiembla aquí están los códigos y quiero que vean que un misfire detectado en el cilindro número 3 y aparte un P0300 que es un fuego perdido aleatorio tenemos otros dos códigos más pero no creo que esos afecten o que digamos reduzcan la falta de potencia uno es baja eficiencia del catalizador y la otra es problemas en transmisión pero bueno ahorita ya ya los diagnosticamos con nuestro osciloscopio y bueno vamos a ver que que pasa vamos a cambiar esa bobina vamos a desmontarla primero vamos a checarla fuera de y ya posteriormente pues cambiaremos la bobina y haremos las pruebas nuevamente ok continuamos sistemados alumnos y quiero mostrarles lo que lo que hemos observado en esta bobina tenemos el la bobina para el 2 y 5 para el 1 y 4 y para el 3 y 6 entonces pues vamos a medir el secundario de estas bobinas normalmente el secundario está en la escala entre unos entre los 8 y los 15 kilo ohms en el secundario entonces vamos a medir ponemos nuestro multímetro en la escala de 20 kilos de resistencia y vamos a medir la primera bobina que es la 2 y la 5 en este caso podemos notar que tenemos aproximadamente 15 kilo ohms 15.1 kilos ok ahí está 15 kilos en la bobina 2 y 5 vamos ahora con la 4 y 1 igual 15 kilos y vamos ahora con la 3 y la 6 debe de tener lo mismo así como estas dos tuvieron lo mismo esta también tiene que tener 15 pero no tiene 11.5 entonces tiene menos resistencia que las otras que las otras dos entonces algo anda mal por aquí entonces probablemente ya esté dañado internamente el el embobinado entonces vamos a vamos a revisarlo ahora vamos a revisar el primario vamos a revisar como está el primario normalmente está entre punto 5 y un kilo un ohm perdón es decir una resistencia muy baja en este caso el común es este y vamos a ver todos los diferentes este es el común el común positivo y todos los demás son negativos de control entonces vamos a ver este y tenemos punto punto 7 punto 7 ohms en una bobina vamos a ver esta punto 7 en la otra y punto 7 en la otra lo que significa que los primarios de esta bobina están bien los primarios están bien los secundarios son los que están mal en especial el del 3 y 6 entonces vamos a reemplazar la bobina para pues para corregir esa falla continuamos estimados alumnos y quiero mostrarles que ya tenemos aquí la bobina nueva y bueno pues vamos a vamos a hacer las mediciones cuanto nos marca ahora y nos marca 15 kilos 15 kilos 15.1 15.1 kilos es decir ya todas marcan pues en la misma la misma cantidad de resistencia vamos a medir ahora el primario punto 7 punto 7 punto 7 todo está bien vamos a instalarla y vamos a hacer las pruebas con el osciloscopio ok continuamos con los alumnos y quiero que noten que ya está la bobina completamente nueva instalada ahí está y ya estamos haciendo las pruebas con el osciloscopio y quiero que vean como ya está perfectamente definida la gráfica del cilindro número 3 entonces vean vamos a empezar por el el de acá y ahí está la gráfica ahí está la gráfica perfectamente definida del 1 vamos a pasar al otro ahí está la otra perfecta 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 y pasamos a la otra igual de la misma forma ahí está ahora es más para que no les engañe les voy a decir que la las primeras la primera bobina es del cilindro es del 5 y el 5 y 2 5 y 2 ahí se ve el 5 ahí se ve el 2 la de medio es 1 y 4 y 3 y 6 ahí está para que no les no les mienta vamos a medir entonces ahora el del 5 esta es la gráfica del 5 eso significa que está trabajando bien vamos a pasarla al 1 que es esta de aquí igual mismo caso está trabajando bien y por último vamos con el 3 vamos con el 3 que es el que estaba fallando que es este de acá y bueno pues ahí vemos que está funcionando perfectamente bueno pues ahí quedó al parecer ya el motor ya se siente con más fuerza ya no tiembla así ya así perfectamente entonces bueno pues ahí quedó la vuelta lo vamos a escanear y vamos a borrar los códigos ok ahora lo que vamos a hacer es proceder a borrar los códigos tenemos ahí un P0420 que es baja eficiencia del catalizador el P0300 y el P03303 es lo que lo que acabamos de solucionar y tenemos un P700 pero bueno esas son otras cosas entonces vamos a borrar los códigos vamos a apagar vamos a apagar y vamos a abrir para que se vuelva a conectar los códigos ahí está los DTC han sido borrados ok ok ahora le vamos a darle marcha y bueno y podemos ver que el testigo ya se apagó el testigo del tablero ya se apagó vamos a ver si no se vuelve a prender no hay código de falla no hay código de falla ok pues ya quedó nos vemos a la próxima compartan darle like suscríbanse gracias